Dime por qué en el silencio ¿Por qué cuando miro tus ojos parecen tan bellos? Porque si te tengo en mis brazos miras al cielo Cuando te canto al oído dime lo que sientes Cuando acaricio tu cara porque te estremeces Dime el profundo misterio que nadie confiesa Dime por qué cierras los ojos cuando me besas Dime por qué en el silencio Cuando te canto al oído dime lo que sientes Cuando acaricio tu cara porque te estremeces Dime el profundo misterio que nadie confiesa Dime por qué cierras los ojos cuando me besas